El día de hoy damos la bienvenida y nos acompañan los líderes de las arenas de Guadalajara, Jorge Sánchez y Arturo Gutiérrez. Agradecemos también al regidor Luis Cisneros y a todas las autoridades municipales que nos acompañan. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en Presidium, está con nosotros Vampiro, luchador profesional. Se encuentra con nosotros Juan Pablo Sánchez González, comisario en jefe de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Y nos acompaña Janet Velázquez, regidora del municipio de Guadalajara. Y damos la más cordial de las bienvenidas a Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara. Escucharemos las palabras a cargo de Juan Pablo Sánchez González, comisario en jefe de la Policía de Guadalajara. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas, niños, señor alcalde. Es muy grato para la Policía de Guadalajara ver este foro con la presencia que tiene en este momento. Le agradezco a las arenas, México Policera, Jalisco, Pai Varela, Roberto Pátria Guadalajara. La presencia es la presencia para llevar a todo este espectáculo La Lucha Libre. Es un espectáculo nacional, tradicional. Realmente, ¿quién no conoce figuras como el santo Blum Demo o nuestro conocido amigo Ian Richard Hopkinson, el vampiro canadiense? Un aplauso para él, por favor. Está convencida la comisaría de que con el deporte y la cultura se tiene una base sólida para tener mejores ciudadanos en esta terna patatía y con ellos mejores necesitamos el futuro. La verdad, agradezco nuevamente esta oportunidad y muchas gracias. Gracias, comisario. Es momento de escuchar el mensaje a cargo de Pablo Legos Navarro, presidente de Guadalajara. Hola. No se me duerman, ¿cómo están? ¿Ya quieren ver la lucha? Bueno, antes de empezar nada más, quiero compartir con ustedes tres ideas básicas. Lo que estamos haciendo el día de hoy, en conjunto, ustedes, nosotros, el vampiro, los luchadores, es recuperar el tejido social, ¿qué es ese rollo tan raro? Pues es venir aquí a ser comunidad, que ustedes, aquí en el Parque Juanso, que los bochos puedan convivir, muchas niñas y niños. Aquí en Santa Cecilia inauguramos nuestro centro, donde estamos dando clases a niñas, niños y adolescentes. ¿Se sabían eso o no? ¿Cómo? Pues para que nos acompañen en el centro. El vampiro, además de ser un gran luchador, es un gran músico. Desde los ocho años toca guitarra. Bueno, pues él es una persona que se ha dedicado durante muchísimos años, sobre todo a trabajar con jóvenes para guiarlos por el camino correcto, a través del arte, de la música y del deporte. Y hoy el vampiro hace equipo con Guadalajara precisamente en eso, en que todos podamos vivir en calma, pero que no lo veamos solamente como un asunto de policías o de patrullas o de cámaras de videovigilancia, sino más bien verlo desde el punto de vista del deporte, del arte, de la música, que es lo que estamos trabajando también aquí con la regidora Janet Velázquez. Es decir, si nos unimos todos en el deporte, si nos unimos todos en el espacio público, vamos a tener una ciudad mucho más segura. Y pues ahora, ¿quieren gozar de la lucha libre? El vampiro y yo vamos a hacer aquí equipo para... ¿Contra quién vamos, vampiro? ¿Nosotros somos técnicos y qué somos? Somos técnicos y no vamos contra los rudos. ¿Ustedes rudos o técnicos? Ah, técnicos. Pues vamos a gozar de las luchas. Y gracias a Jorge y a Arturo por toda su colaboración, porque sin las arenas no hubiéramos... De verdad, gracias por estar aquí, por el apoyo, por los... Vamos a tener el día... Un aplauso para poder empezar. ¿Cómo? Yo daño, gracias... Excelente padre, daremos inicio con las luchas del día de hoy. Invitamos a los asistentes a poner su mejor sonrisa para la foto del recuerdo el día de hoy. La foto oficial del arranque, lucha por tu barrio. Gracias. 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 Gracias.